El Mundial de Taekwondo fue presentado en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Hoy hicimos la presentación en Corrientes, de mano del Gobierno y la directiva del Club de Regatas Corrientes y con toda la prensa correntina. Así que ya no hay paso atrás, estamos en la recta final y bueno, con grandes expectativas y ojalá podamos cumplir de muy buena forma este sueño que comenzó hace dos años, casi dos años atrás. Los lugares y las presencias van indicando quiénes van poniendo los apoyos. Sí, se hizo en Casa de Gobierno, se hizo en regata, con la presencia de Jade y vienen países muy importantes. Recordemos la fecha y cómo se está preparando Corrientes para semejante evento. Bueno, la fecha es del 10 al 12 de agosto, 10, 11 y 12, en el Club de Regatas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son más de mil competidores, así que un promedio de más de 300 competidores por día en un Mundial es mucho. ¿Cómo está Corrientes? Muy bien, hay muchas expectativas, tanto del interior como del capital. Va a competir mucha gente, no todos, porque es una competencia difícil, hay que prepararse bien en lo físico, en lo psicológico y en lo técnico, pero los grupos que van a participar son bastante numerosos y están entrenando muy a conciencia. El mejor taekwondo del mundo va a estar en Corrientes en esa fecha y es lo que se va a ver, pero detrás hay un trabajo muy arduo en todo el país. Sí, a ver, la Unify, que es la organización a la que nosotros pertenecemos, es amplia en todo el ámbito de la Argentina y nosotros sí, entendemos que el mejor taekwondo está en Corrientes para nosotros. De la misma forma deben pensar las otras provincias y me parece bien, cada uno trata de ser mejor en lo suyo. Y eso está bueno, digamos, porque hace que esto sea bien profesional y que todos mejoremos. Y aparte hay que tener identidad y derecho de pertenencia. Yo siempre trabajé para que el taekwondo ITF de Corrientes sea el mejor del mundo.